Viva, estoy totalmente lista para pasar el día contigo. Yo también, Poppy. No pude dormir anoche. Estaba muy emocionada. Yo tampoco pude. Para tener un día perfecto de hermanas, empezaremos con un cambio de imagen y luego cantaremos, bailaremos y platicaremos. Y planearemos el resto de nuestras vidas juntas. Acabas de leerme en la mente. No puedo esperar más. Vamos al salón. Señor Peluche, vinimos para un cambio de imagen. Estoy cansada de mi peinado. Quiero probar algo nuevo. ¿Qué peinado pensabas probar, Poppy? No estoy segura. Señor Peluche, ¿tiene alguna idea? Wow, bien. Todos son muy lindos. Pero no puedo decidir cuál me gusta más. Y si los probamos todos para ver cuál te gusta más, esa es la mejor idea que he oído. ¡Órale el cambio de imagen, hermana! Primero, cepillemos su pelo e intentemos levantarlo. No, elno. ¡Mip! ¿Qué opinas? Hmm. No me gusta. El que sigue. Probemos una cola de caballo. ¿Cómo me veo? Bonita. ¿Tú qué opinas? Creo que debería probar algo más. Este me gusta. ¡Sí! Es como mirarse al espejo. No podría estar más de acuerdo, pero es lo mismo de siempre. Esto no es lo que tenía en mente. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! Ponemos esto aquí. Coloco esto así. ¡Guau! ¡Esto es fantasmilloso! ¡Eso es lo que iba a decir! ¡Vaya! ¡Me encantan mis trenzas! ¡Esto es perfecto! Señor Peluche se ha superado a sí mismo. ¡Nos vemos increíbles! Y me alegra mucho tener una hermana con la que pueda hacer esto. ¡Ah! ¡Acabo de tener la idea más genial! ¿Y si Ramón viene a hacerse el mismo estilo de pelo que nosotras? ¡Sí! ¡Se vería muy bien con trenzas! ¡Yujú! ¡Ramoncito! ¡Aaah! ¡Olvidaron la propina! Trolls 3 se armó la banda.